Muy buenas a todos, les habla Cris como siempre y en este video les traigo la muy pedida, muy aclamada, me la pidieron muchísimo de hecho, guía de cómo criar vuelocerontes. No solamente será de criar vuelocerontes, tardaré de hacer una guía entre comillas en general, pero obviamente enfocada un poquitito más en los vuelocerontes, pero no quita que se parezca mucho a lo que es criar también mulaguas y lo que es criar dragopavos. Y pues empezaremos con esta primera parte que vendría siendo en realidad los datos básicos, lo que tienes que saber para comenzar y lo que le va a servir a todos los que quieran comenzar, obviamente, a criar vuelocerontes. Así que nada, pues partimos sabiendo que los primeros vuelocerontes son de primera generación. Vamos a ver, ¿cuáles son los de primera generación? Para que ustedes sepan, no me voy directamente a lo que es cómo capturarlos, porque eso ya lo he explicado en un video que dejaré arriba, supongo, si me acuerdo. Porque se los subí hace mucho tiempo y ahí explico bastante bien dónde encontrar los vuelocerontes, cómo capturarlos, todo el tema. Pero si les da flojera ver ese video, que igual es entendible, les diré solamente dónde se encuentran, o sea, tampoco es que les explicaré lo mismo de ese video, porque igual les puede servir muchísimo por el tema de matarlos y todo ese tema, que bueno, tenemos el vueloceronte púrpura que vamos a ver por aquí, la primera generación. Bueno, primero tenemos al índigo que puede encontrarse en cualquier parte de Frigos, o sea, en cualquier parte, pero como dato curioso, suele aparecer mucho en Bosque Petificado, que es la zona de Sil, suele aparecer muchísimo ahí en toda la zona, o sea, no solamente donde está el bosque, sino que por las afueras y por ahí suele aparecer muchísimo, pero puede aparecer en cualquier lugar de Frigos, excepto ciudades, ojo, excepto ciudades, o sea, no puede estar en el burgo ni en el pueblo sepultado, o sea, ahí no aparece. Luego tenemos el vueloceronte ébano que puede aparecer en cualquier mapa de cualquier dimensión, puede ser Surcalia, Errambil, Anutropia o Celorium, puede aparecer en cualquiera de esas dimensiones y en cualquier mapa. Luego tenemos el vueloceronte púrpura que aparece en Otomai, en cualquier parte de Otomai, excepto en los pueblos también, si es que no me equivoco. Y luego tenemos el vueloceronte orquídeo que sale en Pandala, como se actualizó hace poquito Pandala, pues no sé cómo irá ese tema, pero sigue apareciendo ahí por lo que sea, así que aparece en cualquier lugar de Pandala, excepto en los pueblos también, que no sé si aún existe en los pueblos, pero bueno, ahí de repente saldrá por ahí o yo qué sé. Y es eso, qué tienes que saber de los vuelocerontes además, que existen los vuelocerontes 0 de 2 reproducciones, quiere decir que tienen para reproducirse 2 veces, o los de 0 de 1, que ya no tengo 0 de 1 porque los vendí, pero bueno, a eso se refiere a cuántas veces se pueden reproducir. Así que vamos a ver aquí, que yo tengo algunos criando porque me han nacido hace poquito, aprovechando de mostrar un poquito también el logro, voy a mostrar que ya voy prácticamente en la quinta generación, porque el de cuarta me faltan solamente esos, que me falta que nazca el pelirrojo púrpura, el turquesa púrpura y el turquesa orquídeo, y del quinto logro pues me faltaría solamente que nazca la emeralda, porque me nació el ciruela hoy mismo, así que pues ya estoy un poquito adelantado, que bueno, es más que nada porque yo me dejé estar mucho en su momento, ya debería a lo mejor haber terminado con todo este tema, pero bueno. ¿Qué más tienen que saber? Pues los vuelocerontes se alimentan con pepitas, si tú le quieres dar energía a un vueloceronte, tienes que darle pepitas. ¿Qué pasa? La energía máxima de un vueloceronte, casi me muero, son 30.000, a menos que sea infatigable, que suele ser 60.000, pero igualmente sigue el mismo patrón. ¿A qué se refiere? A que con 1.000 pepitas le sube 5.000 de energía a un vueloceronte, y si tiene de total 30.000 de energía, pues con 600 pepitas puede subir de 0 de energía a 30.000 de energía a un vueloceronte. ¿Pero qué pasa cuando es infatigable? Lo mismo, solamente que sube el doble. Quiere decir que en vez de subir 5.000, sube 10.000 con 100 pepitas. Así que pues es eso. Lo otro que se recomienda al momento de aparearlos, pues la idea es tenerlos full energía ambos. Quiere decir que tanto la hembra como el macho tienen que estar full energía. Aquí al menos tengo vuelocerontes fecundos, que están full energía, que aquí para la gente que no sepa ocupar esto, pues tenemos el apartado de montura fecunda, que son los que ya están en fecundidad, y además le ponemos energía al máximo aquí, y nos va a salir todos los que estén en fecundidad y con energía al máximo. Como pueden ver aquí este tiene 30.000 de energía, todos van a tener full energía, a menos que alguno sea infatigable por acá. Vamos a buscar rapidito. Bueno, hay uno camaleón por ahí. No, hay uno resistente, que eso tiene que ver con el aguante, que eso también lo pasaré a explicar. Pero cuando uno los tiene en full energía, es el momento de aparearlos. ¿Por qué? ¿Por qué se aparean en full energía? Más que nada porque hay una especie de ecuación, ¿no? Porque se refiere a que si tú apareas dos vuelocerontes, esto sin contar la energía. O sea, al principio sin contar la energía. Te van a hacer uno, sí o sí. O sea, uno es seguro, pero que nazca otro tiene que ver con la ecuación de qué porcentaje de energía tiene tanto la hembra como el macho. Por ejemplo, si ambos tienen la mitad, se va a hacer un promedio entre la mitad y va a haber un 25%, si es que no me equivoco, que nazca un segundo vueloceronte. Pero, ¿qué pasa? Si tú lo tienes en energía máxima ambos, van a ser obligatoriamente dos vuelocerontes. O sea, de un apareo de dos vuelocerontes, sean una hembra y un macho, que los dos estén en full energía, te van a hacer sí o sí dos vuelocerontes. Sí o sí. ¿Y qué pasa? Si la hembra, en este caso, es reproductora, te van a nacer tres vuelocerontes, obviamente, si están en full energía. Así que es eso. Lo otro, que es una duda que tengo que dejar muy en claro, porque mucha gente se confunde al momento de esto. Ahora no tengo ninguna montura fecundada, pero imaginemos que esta montura está fecundada. Y yo le quiero dar stats, porque, claro, cuando se fecundan, se le quitan estos stats de abajo, que son los de amor, madurez y aguante, que ya también lo pasaré a explicar. Espero que no se me olvide nada en este video, pero igual será un poquito largo. Se le bajan estos stats y tú lo puedes poner a criar para que recupere y poder volverlo a aparear cuando ya tenga la cría. Entonces, mucha gente, al momento de que ya va a tener la cría, que son 121 horas, los vuelocerontes tienen las crías en 121 horas, que traducido a días serían 5 días y 1 hora. O sea, si tú multiplicas, por ejemplo, y aquí está multiplicando otra cosa, multiplicas 24 horas, que es un día, por 5, te va a dar 120, pero esto nace en 121. Quiere decir que si tú, por ejemplo, apareas hoy, pongámosle sábado, a las 3 de la tarde, te van a hacer 5 días más, quiere decir domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, te van a hacer el jueves, pero si apareas hasta las 3 de la tarde, van a hacer a las 4. O sea, es así, así tienen que sacar la hora y obviamente te va diciendo las horas que lleva de fecundo, así que mientras más cerca esté de 121, tienes que estar muy atento. ¿Y qué era el dato principal que quería dar? Es que tiene que estar en el establo, o sea, tú a la montura, si por ejemplo está fecundada esta, nosotros la ponemos a criar acá abajo, imaginemos que ahora es esta, ¿no? O sea, imaginemos que ahora es una hembra que está fecundada, que nosotros le estamos dando amor en este caso, pero cuando ya se acerque la hora de tener la cría, dale almacenar, dale almacenar para que tenga la cría. Porque si tú la tienes criando aquí, no va a tener la cría, o sea, tienes que tener almacenado sí o sí a la hembra cuando vaya a tener la cría, si no, no la va a tener. ¿Y qué pasa? Si pasan 12 horas donde no ha tenido la cría, el vuelocenonte muere, van a nacer las crías muertas y eso no va a ser para nada agradable. A mí nunca me ha pasado, pero he estado bastante cerca, más que nada en un momento fue que andaba muy fuera de todo esto de los vuelocenontes, y casi se me olvida y casi pierdo las crías, pero tienen que estar muy atentos con eso. Lo otro, pasamos a explicar el amor, la madurez y el aguante, que tiene mucho que ver con esta barrita de acá abajo. Vamos a explicar de una manera bastante básica. El amor también tiene que ver con lo que vendría siendo los objetos de cría, que no sé si puedo abrir el inventario, no sé si se alcanza a ver. Bueno, vamos a mostrarlo por aquí, que se alcanza justo a ver los objetos de cría, vamos a poner por aquí. El amor está ligado a esta barra, si ustedes pueden ver, no sé si se notará, hay una línea por aquí. Cada vuelocenonte cuando nace tiene un distinto estado de ánimo, que esto se refiere a estado feliz, pongámosle, y el estado enojado, pongámosle también. Que si está sobre, bueno, en realidad, si tiene, esta es la serenidad, el número que sale aquí es la serenidad. Si tiene serenidad positiva, que este es el caso, tiene 8800, o sea, tiene muy positiva la serenidad, podrás darle amor, podrás darle amor con estos objetos de cría, que son las dragonalgas. Estos son objetos los cuales tú pones en el cercado, le das doble clic y lo pones en el cercado, no tiene otra ciencia, es llegar y ponerlo. Como los pongo yo aquí, los pongo de esta manera, para que los vuelocenontes caminen dos veces y agarren todos los objetos de cría. Que aquí vamos a hacer el experimento, como este se le acabaron los usos, porque el máximo es su número, o sea, si este tiene máximo 18000, y tú lo compras con 18000 de 18000, pues de ahí va a ir bajando. Entonces le quedan cero, quiere decir que ya este objeto de cría no sirve. Vamos a cambiarlo, le damos doble clic, nos aparece la casilla para ponerlo, lo dejamos ahí, que no nos deja de inmediato acá. Vamos a retirar este, porque le damos clic, le damos retirar, le ponemos desplazar a este, y este se nos escapó. Pero bueno, es eso, es ponerlos así de sencillo. Y nada, continuemos explicando el tema este, que bueno, si tiene la serenidad positiva, ya sea 10, 20, 30, le puedes dar amor. ¿Qué pasa? Si estás dentro del área de esta gotita, que es la madurez, le podrás dar, además de amor, le podrás dar madurez al mismo tiempo si quieres. Solamente tienes que, en vez de poner solamente objetos de crías, como tenía puesto ahí, que den amor, que puedes poner también estos que dan madurez, que son los abrevaderos, como se podrá ver por acá. Estos tipos abrevaderos, estos dan madurez. ¿Y qué pasa? Si un vueloceronte tiene toda la madurez, se va a volver montable. No importa que estas dos estén al mínimo, si tiene el máximo de madurez, va a ser montable, ya lo vas a poder ocupar si es que quieres. Otra duda que tengo que contar al respecto. Lo que pasa, cuando tú capturas vuelocerontes, obviamente capturas salvajes. ¿Qué pasa con esto? Que los vuelocerontes salvajes no son montables. Nunca esperes que un vueloceronte salvaje lo puedan montar, porque es imposible, no se puede. Lo único que puedes hacer es hacerlo fecundo, pero la diferencia es que para hacer un vueloceronte normal fecundo, tienes que subirlo a nivel 5, porque puede ser montable y así lo puedes levear. Pero los vuelocerontes salvajes, solamente al subirlos al nivel 1, o sea, al estar al nivel 1, no tienes que subirlo, nada. Los vuelocerontes salvajes, al tener las barras llenas, o sea, si no más que nada, más de 7500, que son estas líneas que hay aquí y la madurez al tope, ya va a estar fecundo el vueloceronte salvaje. ¿Y qué pasa? La hembra y el macho, cuando se aparean, el macho escapa de una. O sea, el macho salvaje escapa, ya no lo vuelves a ver. La hembra se queda, obviamente, con la cría y cuando la tiene, se escapa. Quiere decir que cuando ya nace la cría, solamente queda sola y los dos vuelocerontes salvajes se van. Así que estén muy atentos con eso. Lo otro, creo que era eso, seguimos explicando que para el amor, como dije anteriormente, no es necesario tener la barra a tope, sino que pase esto que son 7500. O sea, en mi caso, cuando ya está a lo que debería, se pone esta franja, se pone amarilla como el cansancio, que eso también lo pasaré a explicar. Entonces, cuando ya pasan los 7500, puedes sacarlo de cercado o ponerle a dar otra cosa. Tenemos la madurez que tiene que estar, la madurez tiene, para darle madurez tiene que estar dentro de estos dos intervalos, que son entre la resistencia y el amor, como pueden ver aquí. O sea, los signos salen aquí mismo, o sea, no hay por dónde perderse. Si no lo entiendes, intenta parar el video y volver. ¿Qué pasa? El aguante, que antes se llamaba resistencia, para poder darle aguante a una montura en general, porque no necesariamente es vueloceronte, tiene que tener, bueno, al menos en vueloceronte tiene que tener esto, que es el número, la serenidad se le llama, negativa. Por ejemplo, nosotros ponemos aquí, vamos a borrar esto, ponemos serenidad negativa, montura con serenidad negativa, ponemos aquí, y tiene menos 2060. Quiere decir que a esta montura, yo le estaba dando aguante, como se puede ver aquí, si quieres hacerlo, le puedes dar aguante. Pero, ¿qué pasa? Si tiene serenidad negativa y además está en la zona, que se puede ver aquí, que es un rectángulo de la madurez, además de darle resistencia, al mismo tiempo puede darle madurez, que es algo bastante bueno, y así no tienes que estar tanto con estos objetos de cría, que se encargan de tanto bajar la serenidad, o sea, poner la negativa, enojarlo, diciéndolo de manera más simple, o ponerlo contento, o ponerlo feliz, como digamos, subir la serenidad, y así no te gastas tanto en objetos de cría, que eso era algo que yo no sabía hace un tiempo y me ha servido muchísimo para hacerlo, para en realidad criar mucho más rápido. ¿Qué más? Como dije también, el aguante, yo le llamaría resistencia todavía, pero bueno, ahora se llama aguante, también, igual que el amor, es necesario llevarlo solamente a 7500, si tú quieres llenar la barra, pues allá tú, pero ya con 7500 es suficiente, y la madurez eso sí tiene que estar al tope, sí o sí. Entonces, ¿qué les recomiendo? Cada vez que nazcan boloceronte, porque creo que aquí ya todavía me sale como monturas nuevas, o nuevas monturas, bueno, creo que no, cuando nacen hay un apartado que se llama nuevas monturas, y ahí puedes ver todas las que nacieron, pero ya como nacieron hace un par de horas, pues ya no son tan nuevas, así que ya el apartado desaparece. Pero les recomiendo ver en qué estado de ánimo salió su montura, y ahí empezar a criar. Para hacerlo mucho más fácil, les recomiendo estos apartados que están aquí, por ejemplo, si tú quieres criar, o sea, en realidad, si tú quieres darle a una montura aguante, por ejemplo, vienes acá, vamos a borrar esto también, pones aquí, necesita aguante, que está por acá, necesita aguante, te van a aparecer todas las que necesiten aguante, la barrita de aquí abajo, que la tengan vacía, o la tengan no al tope, o al límite que es 7500, y además, para hacerlo más fácil aún, que para dar, como dije anteriormente, que para darle aguante a una montura es obligatorio que tenga la serenidad negativa, como pueden ver aquí, porque aquí, si tú pones necesita aguante, te pueden salir monturas que tengan la serenidad positiva, que si tú le quieres dar aguante, no se va a poder, como en este caso. O sea, en este caso necesita aguante, pero tiene la serenidad positiva, que si tú la pones para que le dé aguante, no le va a dar nada, porque está para darle amor, ¿no? Porque está en la serenidad positiva. Entonces, para hacerlo más fácil, tú vienes acá, abres un apartado, que se le pone el más aquí, y pones serenidad negativa, porque van de la mano, ¿no? La serenidad negativa, recordemos, con el aguante. Entonces aquí, todas las que tú quieras criar, van a calificar para darles aguante, porque todas tienen la serenidad negativa, como se puede ver aquí abajo. Así que todas las que hay aquí, se les puede dar aguante sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? Cuando ya le diste aguante, por ejemplo, a esta montura, y queda, obviamente, en esta serenidad, y necesitas darle tanto madurez como amor. En ese caso tendrías que ocupar un acariciador, que ese le sube el estado de ánimo, o sea, lo pone contento, le va corriendo esta barra hacia la derecha, y así podrías darle madurez, o en este caso amor, que recordemos que para darle amor, como también para darle madurez, sigue la misma regla. O sea, si para darle aguante necesitas que el estado de ánimo o la serenidad esté en negativo, para darle amor necesitas que esté en positivo, el número que sea, sean 50, sean 100, sean 200, sean 300, así que estén muy atentos con eso, ya que, por ejemplo, en este caso, lo que yo haría es acabar de darle el aguante, que sería con los fulminadoras, que son las que dan aguante, o resistencias, si son más antiguos al respecto. Luego, cuando ya esté al 7500, lo que haría sería ponerle un acarizador, para que le suba el estado de ánimo, o la serenidad, dejarlo en este tramo, pero en un número positivo, ¿para qué? Para que luego de darle la madurez, le puedas dar amor, o al revés, le puedes dar amor y al mismo tiempo madurez, cuando quieras. Así que, pues, en ese caso ya tendría las barras llenas, ¿y qué pasa? El vueloceronte, cuando tiene las barras llenas, ya puedes empezar a darle energía o pepitas, si eres un tipo que tiene muchas pepitas, pues, le puedes dejarlo con energía al máximo, y así, leveándolo a nivel 5, que eso pasa con todas las monturas, esto es universal para las monturas, al nivel 5, ya queda fecundo. Así que, como pueden ver aquí, yo las monturas que tengo fecundas, son porque ya están nivel 5 o más, o sea, si quieres subir la nivel 100 allá tú, pero ya es suficiente con tenerla a nivel 5 para que la montura esté en fecundidad. Obviamente tiene que tener más de 7500, como dije, tanto en amor como en aguante, y la madurez al tope. A mí eso me pasa, porque lo dejo ahí en el establo, y se me olvida, pero como pueden ver aquí, este tiene 7800, y aún así ya es suficiente. ¿Qué más? Ahí yo también tengo un likehack, tengo un likehack, que no quería explicarlo todavía en este video, pero bueno, si quieres levear una montura rápido, porque yo antes la leveaba en dopehull, tú vas a dopehull, le pones a la montura el 90%, que en este caso es un drago pavo, si fuera un vuelo xenón, te le pones el 50%, recuerda que para que puedan montar cualquier montura, tiene que tener energía, ya que le puedes dar con pesebres, la energía se da con pesebres, que están aquí, pesebres estos dan energía, creo que me faltó explicar también los aporreadoras, que hacen lo contrario a los acariciadoras, o sea, te ponen negativo la serenidad, o sea, te van enojando la montura, luego tenemos, creo que esos son todos, bueno, los abrevaderos dan madurez, nada más, los dragonalga dan amor, como dije anteriormente, y la fulminadora dan aguante, eso es todo lo que hay que saber, y también, como les iba diciendo en el likehack, tenemos esta pócima, que se llama pócima de destino desconocido, que la vi por ahí en un video francés, si no me equivoco, que lo que hace es que al darle click, nos va a mandar a una especie de lugar, donde hay un mob de abrácnidos, que es lo que pasa, si tú quieres subir una montura rápido, lo que tienes que hacer es darle 90%, darle aquí la experiencia, le pones máximo, y te va a poner 90%, yo en este caso lo tengo, pero bueno, no debería tenerlo, y lo que tienes que hacer, es usar ídolos en esta pelea, que es bastante sencilla, yo lo que suelo hacer, que abrí esto, no sé por qué, lo que suelo hacer yo, es poner estos ídolos, son los ídolos que se ocupan en nidas, en realidad, son los ídolos que se ocupan en nidas, yo los pongo, y en resumen, no voy a poner los ídolos y voy a pelear, sino que, peleando con estos ídolos, y haciendo al menos un reto, que aquí te lanza dos retos en la pelea, bueno, lo vamos a hacer sin ídolos ni nada, que es una pelea bastante sencilla, que la vamos a hacer rapidito, voy a poner el set de ínte, voy a hacer más rápido, esta es una pelea bastante fácil, y como pueden ver, tiene dos logros, tú ya con hacer uno, con hacer uno, y ocupar los ídolos, poner obviamente el 90% de la montura, y equipártela, que es otra cosa, porque no es llegar y tener la montura ahí, y pues, que suba la montura, sino que tienes que tenerla equipada, te recomiendo ponerte todos los stats al elemento que vayas a pegar, yo cuando le veo a Veloceronte, suelo ir de agua, con colado, y con obviamente patada y mantación, porque hay un ídolo que requiere empujar a los enemigos, para que sean vulnerables, ya que son invulnerables, bueno, la gente que haga ronda en nidas sabrá, y como dije anteriormente, con hacer uno de estos logros, además de usar los ídolos, como dije anteriormente, y tener la montura equipada con 90%, se te va a subir a nivel 5, sí o sí, o sea, sí o sí, no hay posibilidad de que no suceda, entonces, es eso, ese es el like hack que les traigo, ya terminaré rápido esta pelea, porque es relativamente sencilla, y obviamente, si tú eres otra raza que pega en masa, o sea, de hecho, el tipo, donde vi yo que ocupaba esta pócima, llevaba un feca de ínte, que con el glifo ese de inteligencia, y con el teleglifo, activando el mismo glifo para la redundancia, pues mataba a todos en un turno, y leveaba a vuelocerontes rapidísimo, o sea, lo hacía demasiado rápido, y así, pues, puedes levear los vuelocerontes que quieras, porque esta pócima no tiene límite, la puedes comprar bastante barata, en el mercadillo de consumibles, yo me acuerdo que había comprado 200, y ya me quedan 76, o sea, hace poco, apareían muchos vuelocerontes, y ahora mismo, pues, me quedan poquitas pócimas, porque lo iba ocupando a cada rato, como pueden ver aquí, se llama la pócima, pócima de destino desconocido, ponemos desconocido acá, y debería aparecer, ahí está, valen 10 cacalas 100, y hacerla, no recuerdo la receta, es bastante fácil, como pueden ver aquí, aprovecha de subir alquimista también, si lo tienes bajito, pues, haces dos cosas al mismo tiempo, y nada, pues, es eso, otra cosa que se me olvide, pues, tal vez se me olvide algo, y tal vez lo contesto en la descripción, o sea, la descripción, en los comentarios, cuánto llevamos de vídeo ya, 21 minutos, que pues, para hacer los primeros pasos, no está para nada mal, no sé si se me olvidará algo, o yo qué sé, pero, cualquier cosa lo digo, en el próximo vídeo, yo creo que está bien, para hacer la primera parte, y también, bueno, esto es algo que me acordé, que tenía que decir también, tenemos la primera generación, como dijimos anteriormente, que son los pueblos orantes más básicos, entre comillas, que sería el índico, el ébano, el púrpura y el orquídeo, esto no, como se dice, esto no hay manera de, de, de que nazcan, apareando, sino que estos son los que, los que, los que, son los primeros, ¿no? para obtener los de la segunda generación, que vendrían siendo las mezclas de estos, porque solamente mezclar estos entre sí, y empiezan a ser los otros, como pueden ver, púrpura orquídeo, púrpura índigo, púrpura ébano, orquídeo índigo, orquídeo, orquídeo y ébano, e índigo y ébano, al sacar, para sacar estos, es tan fácil como, aparezca un púrpura con un orquídeo, y lo más probable, porque no es completamente seguro, que nazca un púrpura y orquídeo, si aparezca un púrpura índigo, van a ser un púrpura índigo, o sea, es así, así es la idea de obtener los vuelocerontes, al menos, hasta la segunda generación, ya lo siguiente lo iré explicando, paso a paso, porque ya lo demás, es un poquito más avanzado, y tienes que llevar ya, un tiempito en esto, y nada, creo que sería todo ya, por la primera parte, no creo que me quede mucho más, por decir al respecto, lo otro, lo otro, que me acabo de acordar, la gente conocerá los cuernos de vueloceronte, ¿no? ¿y qué pasa? en este caso vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar un, un certificado cualquiera, que si quieres, obviamente, vender un vueloceronte, lo que tienes que hacer es venir aquí, al vueloceronte que tú quieras, le das intercambiar, y te va a mandar el certificado a tu inventario, los certificados lucen así, dice obviamente, si tiene alguna cualidad, que eso ya lo explicaré en el próximo video, supongo, sabes las reproducciones, todo ese tema, y el sexo, que en este caso es macho, ¿qué pasa? para sacar cuernos de vueloceronte, lo que tienes que hacer, primero que todo, primero que todo, tienes que tener, eh, un logro, no un logro en realidad, sino que, eh, prácticamente un logro entero, de, el, o sea, prácticamente todas las misiones de este logro, que va a ser, que va a estar aquí abajito, que es de la zona de frigos, que se llama el logro, allá abajo en la montaña, pero, ¿qué es lo que pasa? tienes que tener, hasta cierta, hasta ciertas misiones, para tener este logro, en 2Bus Pools Noobs, que es la página donde todos ven las guías, dice que hay que tener este logro entero, pero yo lo desmentí, porque, hice hasta esta misión, que es nano indestructible, y, eh, ya haciendo esa misión, te deja, eh, hacer lo siguiente, que es intercambiar, eh, cuernos de vuelo ceronte, que es lo que tenemos que hacer, cuando ya tengamos esa misión, que si no la tenemos, pues no podremos hacerlo, será, ir al, al Zap del Burgo, vamos a ver por acá, vamos a ir al Zap del Burgo, vamos a un mapa hacia arriba, y va a estar el NPG, o el NPJ, no me acuerdo como se llama, creo que es NPJ, que se llama Magnair, que este NPJ, si no has hecho las misiones, no va a aparecer, no va a estar, o sea, si tú ya hiciste las misiones, va a aparecer aquí, entonces es un, es un tipo que, te sale la opción de hablar, o intercambiar un vuelo ceronte, obviamente le vas a dar, intercambiar un vuelo ceronte, le vas a dar aquí, y por la cantidad de vuelo cerontes que le des, te va a dar un cuerno, quiere decir que si tú le pones 100 certificados acá, te va a dar 100 cuernos de vuelo ceronte, los que hoy en día, yo grabando este video, están a 200 cacas aproximadamente cada uno, pero yo les recomiendo, si les tuviera que recomendar algo, les diría que intenten, que vender cuernos de vuelo ceronte, sea lo último que hagan, o sea, es lo menos rentable, o sea, les recomiendo vender los vuelo cerontes como tal, yo suelo vender a veces vuelo cerontes 0 de 2, porque renta mucho más, y la verdad es que se pueden ganar muchas más camas con eso, lo otro, que era una duda que yo hasta hace un tiempo tenía, y la pude, la pude resolver, que es que pasa, si un vuelo ceronte queda, o sea, queda inválido el certificado, como pueden ver ahí, sale validez un mes y ocho días, prácticamente todos los vuelo cerontes tienen un mes y ocho días, nueve días, no me acuerdo exactamente, pero suele ser esa su duración, ¿qué quiere decir? que si tú, eh, tienes un vuelo ceronte en tu, en tu, en tu inventario como es ahora, la validez va a ir bajando, pero ¿qué pasa? para que un vuelo ceronte no, eh, no quede no válido, como decirlo de alguna manera, para que pueda servir, ¿no? eh, no tienes que dejarlo en tu inventario, sino que dejarlo en un cercado, ya sea criando, o ya sea, eh, almacenado, que es lo que más recomiendo yo, almacenado, le vas a dar aquí al, al cercado, vamos a ir al, al cercado por aquí, y le vamos a dar a, a almacenar, que es lo que yo siempre recomiendo, y este se me escapó, este, este pequeñito, lo, lo gracioso es, es que se ven pequeños cuando no tienen madurez, o sea, los vuelo cerontes, cuando veas un vuelo ceronte aquí pequeño, es porque no tiene madurez, o tiene muy poca, eh, entonces le damos a almacenar ahí, como se pudo ver, y, eh, y aquí me hablan por aquí, un saludo para Google, que está por ahí, eh, y eso, eh, lo otro que iba a decir, lo otro que iba a decir, para crear vuelo cerontes, existe el, 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 el cansancio, que quiere decir, el cansancio, son 240 en total, que se refiere, que el cansancio sube de a 10 puntos, el cansancio, eh, es algo que gana, los vuelo cerontes al momento de, de ser criados, si un vuelo cerontes está al máximo de cansancio, no va a ganar nada, o sea, y, 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 y claro, me dicen, ¿cómo lo hago para que se le vaya el cansancio? Pues solamente almacenándolo, y como tiene 240, 240 de cansancio, ahí le contesto a Bull, que, eh, primero quiero decir esto, para que no se me olvide, para que se le vaya el cansancio a un vuelo cerontes, tienes que almacenarlo, y, ¿cada cuánto baja el cansancio? Pues, cada hora, cada hora que pase, baja 10, por eso son 24, ¿no? Porque en un día, si tú no tienes un día almacenado un vuelo cerontes, se le va a ir todo el cansancio, y vas a poder, vas a poder darle, nuevamente, características, las que tú quieras, y es eso, o sea, no sé si me faltará algo más de lo básico por decir, porque creo que he dicho prácticamente todo, ah, no sé si les habrá quedado claro, pero por cada certificado de vuelo cerontes, que tú le vayas a intercambiar a McNair, pues te va a dar un cuerno, bueno, ya lo dije, si es que no me equivoco, eh, y, y nada, pues, creo que sería todo, eh, ojalá que les haya gustado esta primera parte de la guía, comete, suscríbanse, denle me gusta, dejar mis redes sociales en la descripción como siempre, recuerden que pueden encontrar mi Twitter y mi Facebook ahí abajo en la descripción, active la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video, y nada, si me faltó algo por decir de lo básico, pueden decirlo ahí abajo en los comentarios, porque eso les iba a decir también, la idea de esta guía es que, si alguien que sabe algo más rebuscado de los vuelo cerontes, pues lo vaya diciendo en los comentarios, y yo, pues, tal vez en el otro video tomo esa información, la digo, y obviamente le agradezco a quien la dijo, y así hacemos una guía más completa para la persona que el día de mañana, quiera saber de los vuelo cerontes, y tengo una guía lo más completa posible, así que nada señores, muchas gracias como siempre por ver este video, si lo viste hasta el final, te agradezco muchísimo, recuerda que puedes suscribirte al canal, ya estamos muy cerca de los 8000 suscriptores, espero llegar lo más rápido posible, y a lo mejor me hago algún directo ahí larguito, puede ser, no sé, y nada, también recuerden que pueden ser miembros del canal, así me ayudaría muchísimo para seguir subiendo videos, que es esto lo que me gusta, ya llevo más de 6 años, ya vamos para los 7 prácticamente, y la verdad es que con esto de la guía de los vuelos cerontes, pues tomé un poquito más de aire, porque ya me estaba aburriendo un poquito de los coliseos de siempre, y nada pues, eso, la meta de la expo, yo que sé, los que salgan, ojalá sean los mayores posibles, para que apoyen esta guía, porque igualmente he tenido que investigar un poquito al respecto, y todo ese tema, así que pues, es eso, y nada señores, luego de este video larguísimo, espero que les haya servido, estos conceptos básicos, que vendrían siendo de los vuelos cerontes, así que nada señores, ojalá que les, bueno, lo iba a decir de nuevo, porque soy así de especial, no vemos en la próxima ocasión señores, adiós.